Hola a todos, Navidad es sinónimo de villancicos y en vísperas de estas fechas tan señaladas vamos a hablar de una de las agrupaciones que tradicionalmente ofrece conciertos en esta época. Se trata de la Coral Turias Onense y está con nosotros uno de sus directores, Javier Rollo Albericio, bienvenido. Hola. Bueno, cuéntanos cómo se presentan estas fechas navideñas para los componentes de la Coral. Bueno, pues son siempre muy musicales y la verdad es que con mucha alegría y sobre todo ahora en la pre-Navidad pues con muchísimos ensayos para preparar los conciertos de estos días. Tenéis una agenda apretada, vamos a ir repasando todos los actos que tenéis previstos. Empezamos con el concierto que la Coral ofrece este próximo viernes en la Catedral Turias Onense. La Coral Turias Onense y también las voces blancas, los niños, ¿no? También actúan. Efectivamente. La Coral desde siempre tiene tradicionalmente hacer concierto de Navidad. Antes de aperturar la Catedral se hacía en el Teatro Bellas Artes y desde que se aperturó la Catedral pues lo hacemos todos los años en fechas navideñas y este año es precisamente el próximo viernes día 23 con una primera parte que cantarán el Coro de Voces Blancas y luego la segunda parte la Coral Turias Onense. No hemos dicho la hora. La hora es a las 8 de la tarde. Bueno, cuéntanos, ¿nos puedes adelantar algo del repertorio? ¿Qué es lo que va a sonar? Bueno, pues el repertorio es... Navideño. Navideño, totalmente navideño. Entonces los niños van a cantar villancicos tradicionales españoles, alguno alemán también. Y los mayores pues vamos combinando con mucho villancico español de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Aragón y también algunos villancicos pues de países sudamericanos. Y precisamente este año que por desgracia ha fallecido Leonard Cohen pues finalizaremos el concierto con el Aleluya de Leonard Cohen, un poco en homenaje a él. Bueno, supongo que todos los años, aunque siempre es un concierto navideño, con ese espíritu, ¿no? Pero siempre cambiáis el repertorio pues para intentar, ¿no? Sí, sí. Lo vamos cambiando habitualmente. Por ejemplo, lo que vamos a cantar este año, aunque se ha cantado algunas alguna vez, pues repetir el año pasado, pues si cantamos 12 o 13 villancicos, pues se repite en un par. Lo demás pues son todos villancicos que se han cantado alguna vez o son nuevos. Procuramos ir repartiendo, no repetir mucho el repertorio, pero vamos, el concepto se basa exclusivamente en música navideña. Además, me comentabas antes que el día 26 queréis salir a hacer un pasacalles, ¿no? Sí, el día 26 ya lo hicimos el año pasado casi sin avisar, pues este año a lo... Un poco improvisado, ¿no? Improvisado, este año a lo comento. El día 26, Dios mediante, al mediodía, aproximadamente sobre las 12, saldremos por las calles de tala zona, pues toda la coral cantando villancicos. Vamos a aprovechar para conocer un poquito mejor, ¿no? A la coral, ¿no? La coral dirigida por Javier Rollo y por Juan Carlos Martínez. ¿Cuántas personas estáis actualmente en la coral Turia Sonese? Luego hablamos de los niños, vamos a centrarnos en los mayores. Bueno, pues la coral Turia Sonense, en este momento, tenemos el número más amplio de toda la historia de la coral. Somos aproximadamente unas 53, 53, 54 personas. Entonces, nunca había habido tantísima gente cantando. Y luego tenemos una cosa, pues también importante, porque es muy difícil el aglutinar voces masculinas. En Aragón hay muchísimas corales y algunos directores me comentan, pues que tienen dificultad de llevar voces masculinas. Se animan más las mujeres, digamos. Se animan más las mujeres y en este momento, en la coral nuestra, vamos con pensadismos, pues tenemos, creo que son 22 o 23 hombres. ¿Y qué tipo de voces hacen falta para componer una coral? Bueno, para componer una coral, primero hace falta ser buena persona. Eso es lo primero yo. Sé que todo el mundo es buena persona, pero primero ser buena persona porque lo que queremos que prime la coral es el buen ambiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues lógicamente que una persona tenga oído. Eso en la música es lo principal, tener oído. Voces, pues tampoco hace falta que venga aquí Prácido Domingo, ni Montserrat Caballé. Porque las voces nosotros intentamos trabajarlas, pero vamos, con un buen oído, con buena disposición y con alegría, la puerta de la coral está abierta a todo el mundo. Pero bueno, tampoco puede acceder cualquiera, ¿no? No, lógicamente ya te comento, nosotros les hacemos una prueba de voz y si una persona tiene problemas de afinación, pues lógicamente no puede cantar. Luego ya vosotros os encargáis de educar la voz. Y luego nosotros ya nos encargamos de educarles la voz y poco a poco se va mejorando. Pero claro, una persona que no tiene oído, es imposible que pueda cantar. Me decías que hay lista de espera, vamos, que estáis a tope. Estamos a tope, sí. ¿Se ha puesto de moda o por qué crees que esté boom ahora de esta afición? Pues la verdad es que, no sé, nosotros hemos procurado siempre dar musicalmente todo lo que podemos, pero en este momento la verdad es que habrá un boom de música coral o entrar a zona o la gente nos escucha. Por ejemplo, el concepto que hemos inaugurado es por si viene alguna persona que nos estuvo escuchando cantar, porque cantamos todo tipo de repertorio, y le gustó, y hoy hablaron con nosotros que queremos entrar en la coral. Pues entras en la coral, también puede ser porque nos escuchan y les motiva también ese tipo de música. Una situación diferente a lo que ocurre con el coro de voces blancas, ¿no? Sí, con el coro de voces blancas tenemos ya hace dos o tres años un problema. En el coro de voces blancas siempre ha habido niños y niñas, pues, no sé, pues 25, 30, ha habido incluso épocas de treinta y tantos niños y niñas. En este momento ocurre una cosa, que los niños tienen multitud de actividades. Entonces, para coger niños es complicadísimo. Te pongo un ejemplo ahora, bueno, te digo antes. Ahora en este momento llevamos 16 o 17 niños en la coral. Ahora estamos preparando el concierto de Navidad y, lógicamente, estamos haciendo ensayos extras. Pues nosotros ensayamos los lunes de 8 a 8 y media, o sea, que a los niños se les quita poquísimo tiempo. Salvo cuando no hago un concierto que ensaya otra media hora más a la semana. Bueno, para poder exponer un ensayo extra es dificilísimo, porque el que no tiene conservatorio tiene gimnasia rítmica, el que no tiene fútbol, el que no, es súper complicado. Entonces, yo desde aquí animo a los colegios, a los padres, que vengan los niños a cantar. La edad es desde los 6 añitos hasta los 13 o 14 años. Se les educa la voz, es totalmente gratuito y yo creo que merece la pena. Por la historia, la experiencia que tenéis, ¿cuántos niños que han formado parte de la Coral de Voces Blancas luego vuelven y se integran en la Coral de Voces Blancas? ¿En la Coral Turia Sonense? Bueno, pues sí que hay. En este momento habrá unas 8 personas que han cantado anteriormente en la Coral de Voces Blancas. Cuando pasan a la Coral Turia Sonense, pues ya tienen la voz bastante hecha. Bueno, cuéntanos un poquito de la historia de la Coral, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Bueno, la Coral es una de las más antiguas de Aragón. De hecho, en Aragón estamos federadas ciento y pico corales y la de Tarazona, pues me parece que somos la 14 o la 15. Entonces, se fundó en finales de 1987. Entonces, a partir de aquellos años, pues bueno, ahí te puedo contar como anécdota que hay muchas personas todavía en la Coral que son fundadores. No sé si habrá posiblemente 10 o 12 personas todavía que entraron en su día en 1987, que eso tiene un mérito increíble. Entonces, la Coral poco a poco ha ido dando pasos. Yo creo que los pasos han sido siempre para adelante. Ha habido épocas de todo tipo, pero vamos, la Coral siempre creo que ha tenido un nivel bastante aceptable. En este momento creo que la Coral tiene un nivel, pues está mal que lo diga yo, pero creo que tiene un nivel bastante bueno. Bueno, entonces, ¿qué conlleva esto? Pues salimos muchísimo. Cuéntanos, sí, porque habéis estado, no solo la Coral, no sé si se actúa aquí en Tarazona, sino que habéis viajado un montón fuera de España también. Sí, hemos viajado fuera de España, hemos visitado pues gran parte de Europa. Pues empezamos por Viena, que hemos estado, por cierto, dos veces en Austria, hemos estado en Países Bajos, en Checoslovaquia, en Holanda y los Países Bajos, en Italia, en Francia, en Portugal, no sé si me olvidaré alguno. Hemos recorrido pues gran parte, concretamente cuando estuvimos en Italia, que estaba Juan Pablo II de Papa, pues cantamos en la Catedral de San Pedro en una misa por la tarde, y luego al día siguiente, en la audiencia del Papa, cantamos y le cantamos el final de la J de la Dolores, cuando nombró el Papa la Coral de Tarazona. Fue muy emotivo, muy emocionante. Y bueno, y perdona, y por España, sí, por España también, pues hemos recorrido prácticamente todas las provincias de España. Bueno, nos quedan Canarias y Baleares, ¿no? Pero hemos recorrido prácticamente toda España y en Aragón, pues también por todos los sitios. Y por supuesto que de la comarca, siempre que nos llaman, ahí está la Coral Turia Sonense, como en Tarazona. Bueno, la apertura de la Catedral supuso un antes y un después también, porque desde el principio no, pues ha habido un vínculo especial entre la Coral Turia Sonense y la Catedral. Sí, por supuesto que sí. Al principio, ahora te voy a hablar un poco del Coral de la Catedral, estamos solamente en la Coral Turia Sonense y la inauguramos nosotros cantando. Cuando vinieron los príncipes de España estuvimos también cantando. Entonces, claro, yo pensé en su momento, de acuerdo con el Cabildo, que era importante y a ver si era posible que la Catedral tuviese su propio coro. Entonces, nos pusimos en contacto con las parroquias y bueno, fue increíble, increíble de todas las parroquias. La respuesta fue tremenda. También acudieron algunos de la Coral Turia Sonense y en este momento el coro de la Catedral está compuesto por casi 90 personas. Yo creo que es un lujo que una catedral, en este caso la de Tarazona, tenga un coro propio, porque hay muy pocas catedrales en España que disponen de coro propio. Entonces, todas las celebraciones importantes, pues llámese el Día de la Inmaculada, Semana Santa, Navidad, pues el coro de la Catedral actúa, está cantando. En Navidades, por ejemplo. En Navidades, por ejemplo, vamos a cantar el día 25 en la misa de 7 y luego el día 30, que es el Día de las Familias, también cantaremos, creo que es a la misma hora. Entonces, yo creo que el tema del coro de la Catedral ha sido una cosa muy importante. Aparte que la Coral Turia Sonense nunca podría hacer tantas actuaciones como hace el coro de la Catedral, que este año, pues yo creo que vamos a rondar las 20 días que hemos cantado. Se divide un poco el trabajo, ¿no? Efectivamente. Porque la Coral Turia Sonense, por ejemplo, también está presente en diferentes actividades de la vida de la ciudad, ¿no? Pues te cuento un poco. La Coral Turia Sonense tiene fijas siempre unas actuaciones, que son el concierto de Semana Santa, el día 28 de agosto, en la misa de San Agustín, de fiestas, y luego el concierto de Navidad, y el Día de la Virgen del Río. Esos cuatro días cantamos. Que habéis hecho un himno para la patrona de Tarazona, ¿no? Un himno para la patrona de Tarazona hace unos tres o cuatro años, sí. Entonces, también subimos a cantar al Kililay, y luego, por supuesto, como formamos parte de los grupos del ayuntamiento, pues de cualquier barrio o asociación que nos llaman, se ponen en contacto con el ayuntamiento, y ahí está la Coral Turia Sonense. Bueno, mucho trabajo. Tienes muchos frentes abiertos. No llego a tiempo. O sea, es la verdad, cuando me dicen, ¡ah, qué bien vives! Yo cuando trabajaba en el banco, pues llevaba tiempo a más cosas que ahora. Ahora me falta tiempo, es la verdad. Bueno, todo tu esfuerzo y esta dedicación por tu ciudad, al fin y al cabo, es lo que se te reconoció con ese premio Ciudad de Tarazona. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues fue un momento emotivo, importantísimo, y para mí un orgullo y un honor que te den el máximo galardón que otorga a Tarazona. Además, con personas con muchísimo más merecimiento que yo, pues para mí fue lo más. También te quería decir que en la Coral Turia Sonense tengo a Juan Carlos, que nos ayudamos mutuamente, entonces gracias a Dios puede ir todo tan bien. Nos repartís un poco el trabajo con los niños y con los mayores. Bueno, pues vamos a recordar la fecha de la cita de ese concierto para que la gente quede bien enterada, la hora, el lugar. Aunque bueno, siempre, como decimos, siempre respalda esta cita. Pues el concierto será el día, el próximo viernes, día 23 de diciembre, a las 8 de la tarde en la Catedral. Después los villancicos en el Pasacalles el día 26. El día 26 del Pasacalles. Y no sé si hay algo más de la Coral previsto. Pues de la Coral, de momento no tenemos previsto otra cosa. Estamos haciendo muchos ensayos para hacerlo, pero bueno, de momento no tenemos nada previsto ya en lo que respecta a este año. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Espero que vayan muy bien todos estos conciertos, estas citas navideñas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Bueno, gracias. Bueno, nos despedimos ya hasta la próxima entrevista. Aquí volvemos a encontrarnos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.